Ok, el momento ha llegado. Es el momento de hacer mi primer video sobre un libro. Estaba leyendo este libro y lloré hace unos minutos. Entonces dije, no puedo seguir leyendo este libro sola. Tengo que compartir mi experiencia con alguien. Así que quise empezar este video y compartirlo con ustedes. Entonces, el libro que estoy leyendo, como lo vieron en el título, es Una corte de rosas y espinas de Sara J. Mas. Y este libro ya lo había comprado hace unas semanas, a inicios de enero. Ahorita estamos a mediados de enero cuando lo estoy empezando. Y no lo había empezado antes porque estaba leyendo otros libros antes. Tengo varios libros, ya como 20 en mi librero. Que son todos los libros que tengo que leer este año. Tenía estos libros ahí y no lo había agarrado todavía. Entonces dije, como que me está tentando empezar este. Ya lo tenía ahí. Estaba viendo un montón de TikToks sobre la serie y así. Y dije, creo que es momento. Y ese mismo día lo agarré. Desde el primer capítulo me enganchó. Me gusta mucho cómo está escrito. Me gusta... Yo creo que también me gusta que está en español. Porque esta copia la compré en español aquí en Gandhi. Y también algo que me encanta es de mis libros favoritos en cuanto a cómo se siente. Vean esto. Vean esto. Es... Huele... No puedo describir lo perfecto que siento este libro en mis manos. Es de los mejores que he sentido de todos los que he comprado. He comprado menos... Menos de 100. Como unos 50, yo creo, en mi vida. Pero este es el mejor que he sentido en mi vida. Entonces estoy disfrutando mucho el libro. La historia me está enganchando. Los personajes me gustan. Y la historia me intriga mucho. Y le estoy siguiendo muy bien el hilo al mundo de fantasía. Y todo no se me hace tan complicado hasta ahorita donde voy. Tengo que decirles que sí ya lo empecé. Decidí, como les dije, empezar este video cuando ya había empezado el libro. Entonces voy ahorita en el capítulo 18. Y en el capítulo 17 lloré. Entonces vean... Si tienen el libro, vean de qué se trata el capítulo 17. Y por una razón muy personal, me hizo llorar. Entonces ya le puse unas pequeñas anotaciones. Tengo muy poquitas. Nomás anoté cosas que son importantes. Como de la historia del mundo. Quiero como recordar esa parte. Y anoté dos cosas. Y le puse un marcador también a una parte emocional. Que fue esa que me hizo llorar. Entonces tengo aquí... Son mis marcadores. Importante, wow o plot twist. Romance y emocional. Ahorita solo había anotado importante y emocional. Entonces no ha habido un gran plot twist hasta ahorita. Ni gran romance hasta este capítulo 18 que voy. Pero bueno. Les quiero compartir mi experiencia leyendo este libro. Espero terminarlo en los próximos dos días. Realmente... No me acuerdo cuándo lo empecé. ¿Lo empecé ayer? Creo que lo empecé ayer. Oh sí, lo empecé ayer. Ya voy a las 174. Pero bueno. Mis pensamientos hasta ahora es que... Me encantan los personajes. Me encanta el mundo. Está entretenido. Tengo mucha intriga. Sé que hay otros personajes que no han salido todavía hasta ahorita en estos capítulos. Entonces, igual en un TikTok me spoileé un poco. Y de todas formas estoy intrigada de saber qué va a pasar. Porque hasta ahorita todo es muy color de rosa todo. No ha pasado nada importante. Estábamos todavía en la parte introductoria del mundo. De en qué situación está Feira. ¿Por qué es así Tamlin? Y nada más. Y cosas como saber más historias sobre los inmortales y todo eso. Entonces, sí. Voy a tratar de en mis actualizaciones no spoilearlos tanto. Bueno, más que nada mantenerlo libre de spoilers. Y al final podemos hablar ya más a detalle con spoilers y todo. Entonces, sí. Les voy a ir diciendo en qué capítulo voy. Cuál fue mi reacción a ese capítulo. Y nada más. Así que no se espanten. No voy a spoilearlos de nada. Así que vamos a seguir leyendo. ¡Suscríbete! 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 siguiente, y ayer avancé algunas páginas, no, si avancé suficiente, como unas 100 creo no sé, menos, menos de 100 no, no, no conté realmente cuántas avancé, quería avanzar más, pero tengo un dolor en el oído, que me molestó mucho y me empezó a doler la cabeza horrible entonces hoy tengo mi cita con el doctor, así que solamente tenía que soportar así que yo creo que por eso no no pude leer tanto, sí sufrí un poco con mi dolor de oído, pero hoy retomamos la lectura en el capítulo 20 y tantos, y acabo de terminar este capítulo, el capítulo capítulo 25, en la página 257, y acaba de pasar el momento más lindo cute, hasta el momento de lo que he leído, de Tamlin y Feyre, y tengo miedo no sé qué va a pasar después porque ya estoy espoileada, y ¿por qué? ¿por qué? tengo miedo tengo mucho miedo, tengo miedo de esta parte, todo esto ha sido perfecto tengo pavor de esto todo está muy lindo, ¿por qué no podemos ser felices? todos, ya, pero algo va a pasar, todo esto es muy perfecto para ser verdad, algo va a pasar a la vuelta de la esquina y de hecho hace rato que me estaba haciendo nunca hagan eso nunca ojen ok, tengo que dejar de espoilearme en estos libros, empecé a ojear y al final del siguiente capítulo veo el nombre del siguiente personaje que es muy hablado y que es el personaje del que me he espoileado entonces ya vino el siguiente capítulo pero bueno en la mañana me estaba haciendo desayunar entonces dije, me voy a poner el audiolibro para avanzar unos cuantos capítulos mientras estoy aquí en la cocina haciendo cosas y así y en este capítulo no sé por qué en mi aplicación de audiolibro se salta capítulos entonces del 24 se saltó al 26 y ya había empezado a escuchar el 26 pero me di cuenta que no había escuchado el 25 así que leí el 25 en el libro y estaba pasando como algo como que alguien venía y aquí es donde aparece este personaje que ya me espoileé que es y no he terminado de leer ese capítulo así que lo voy a terminar ahorita y vamos a ver qué tal pero como que escuchaba que algo pasaba y dije no, no, no esto lo tengo que subrayar yo creo lo tengo que marcar así que lo voy a pasar y después de desayunar lo leo y me di cuenta que se había saltado el audiolibro un capítulo entonces empecé a leerlo y dije todo está perfecto y si está pasando algo en el siguiente capítulo y tengo pavor no puedo creer no puedo creer que ya era en este capítulo yo creí que faltaba más para introducir nuevos personajes pero no es el momento ni modo ya no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y no tengo idea de cómo voy a seguir esto Y ahora este capítulo está conectado con otro capítulo anterior Que fue hace poco Ok, no encuentro qué capítulo era Pero este capítulo está conectado con uno anterior Que según yo había notado pero no lo encuentro No sé, estoy muy aterrada Se ve que está como que formándose algo fuerte Y la introducción de otro personaje femenino Posiblemente, no lo sé Que al parecer es muy malo Entonces, ¿por qué no puedo estar en paz? No sé, no sé qué va a pasar Bueno, me voy a dar un break Voy a seguir leyendo bastante Voy a comer y voy a seguir leyendo ¡Suscríbete! 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 Ok Solo quiero decir que no estaba emocionalmente lista Para este capítulo 27 Que acaba de pasar Y... Y por qué acabé de terminar así esto Este capítulo no lo esperaba Estoy en shock Estoy... En shock Tengo miedo de cómo termine esto Ok Ok, después de un par de días Ya lo terminamos Por fin Aquí tengo mis anotaciones Bueno, mis marcadores Voy a hacer dos partes de la conclusión Una sin spoilers Y otra con spoilers Para los que no hayan leído todavía este libro No se spoilen nada Pero, en conclusión Simplemente estoy obsesionada Estoy muy muy feliz De haber leído este libro Ya por fin Que no lo haya dejado Empolvándose en mis libros por leer Porque me encantó El mismo día que lo terminé Que fue hace como dos días Quería ya seguir leyendo los demás Pero no los tengo Solamente compré este Y fue todo un rollo Para saber cómo iba a comprar los libros Si los quería en inglés Un español En español están muy caros Y de hecho el segundo libro Es el más difícil de conseguir Y va a tardar Tarda mucho en llegar Y está súper caro O sea, ¿800 pesos un libro? No, lo siento Pero no Entonces terminé pidiéndome La asado completa Pero en inglés O sea, a tal grado me gustó este libro Que estaba por terminarlo Y yo ya estaba viendo Me faltaban todavía 100 páginas De terminar de leer Y yo estaba viendo Cómo comprar el siguiente libro Cómo lo iba a leer Porque lo puedo escuchar En mi aplicación de audiolibros Que tengo Pero realmente quiero Tener la experiencia Como lo tuve en este De marcar y subrayar y todo Porque me encantó Quiero ver cómo puedo Vivir en este mundo Visitar este mundo Conocer a estos personajes Porque estoy obsesionada Le di 5 estrellas a este libro No sabía si le iba a dar menos Porque yo basándome De lo que he escuchado Que al segundo libro Les encanta Y que está mucho mejor que este Y ya sé Me he despoileado Y sé por qué lo dicen Pero yo me baso En mi experiencia Y mi experiencia En este libro Fue increíble O sea, me la pasé Bombísima Y me lo terminé súper rápido Me lo hubiera podido terminar Más rápido Si no hubiera tenido Cosas que hacer Durante el día Pero si no Me lo hubiera acabado En dos días En dos sentadas La verdad El primer día Que lo leí Sí me eché Como unas 100 páginas Eso fue algo positivo Porque siento que Si solamente hubiera empezado Y hubiera leído Uno o dos capítulos Como que no me hubiera enganchado Pero gracias a que Ese día tenía más tiempo Me puse a leer más capítulos Yo les recomiendo Si apenas lo van a empezar a leer Que lean mínimo Hasta el tercero Les recomiendo Hasta el cuarto Para que sepan Como de De qué va la historia Y te engancha Desde los primeros capítulos Entonces Si lees el primero Y el segundo Siento que no te va a enganchar Tanto Pero ya como por el tercero Cuarto Empieza la acción O sea es muy rápido Me encanta El mundo de fantasía Estoy enamorada O sea este mundo En cómo lo describe Los fanarts Que he visto Es hermoso Entonces Siento que es un muy buen libro Para introducirte En la fantasía Realmente es mi segundo libro Que he leído de fantasía El primero que leí No me encantó Que fue la serie de Caraval Ya llevo dos leídos Y no me está encantando tanto Pero este estoy fascinada Estoy fascinada En la forma en que escribe Sarah J.Mass Me encantan los personajes Me encanta Feira Podría decir que me encanta Tamlin Pero tengo mis dudas Pero el desarrollo de personajes también Por ejemplo De su familia De Nesta Muchos Varios de los personajes Me encanta Su desarrollo Conforme va avanzando el libro Y realmente pude conectar mucho con Feira Entonces Me gustó muchísimo Ya quiero que me llegue Mi paquete de libros Para continuarlo No quiero continuar ningún otro libro Yo estaba escuchando Powerless Como agarrándolo otra vez Como para agarrarle la onda otra vez a ese Pero yo creo que lo voy a pausar Y me voy a esperar A un par de días Que llegue ya mi paquete Porque quiero continuar la saga Me la quiero echar toda de corrido Si se puede O al menos Los siguientes dos libros Estoy muy emocionada por esos Sé que son más gruesos Entonces me voy a tardar un poquito más Pero sí Estoy súper súper feliz De haberme adentrado a este mundo Y también me emociona Por aventurarme Y leer las otras series Que tiene esta autora Entonces En cuanto al romance Me encantó La forma en que fue evolucionando todo Igual hay capítulos muy muy bonitos Hay unos spicy un poco Y en cuanto a la trama Y los plot twists Y las revelaciones que vieron Conforme iba avanzando el libro También me gustó mucho Hay creo que como a la mitad Una explicación de la historia Y todo de la maldición Y después al final Cuando entramos al mundo de la villana La real villana de este libro También se me hizo muy padre Toda la historia Entonces muy interesante Muy intrigante Yo estaba que seguía, seguía leyendo Porque quería más Quería saber todo Entonces lo recomiendo ampliamente Si quieres una lectura rápida Te engancha desde los primeros capítulos El desarrollo de personajes Es muy muy bueno El mundo y la fantasía Que hay en este libro Es muy muy fácil de entender Y también hay romance Entonces Cinco estrellas para este Estoy impaciente Por seguir con la saga Y pues bueno Ahora voy con los spoilers Quiero ver un poco De mis marcadores Que hice Así que si no has leído este libro Detén hasta aquí Muchas gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente video No sigas por favor No te spoiles Yo Es una de las razones Por las que ya quería terminar este libro Porque me spoileaban cositas Que habían cosas que no me impactaron tanto Y que no las disfruté tanto Porque ya sabía unas cosas Así que No lo hagas No lo hagas Disfruta de este libro A ciegas Si se puede Así que estás advertido Voy a comenzar los spoilers Ok Tengo muchos marcadores aquí Como pueden ver Tengo un buen Pero Tengo una duda Hay una parte En la página 134 Donde Empiezan a explicar Sobre lo de las cortes La corte de primavera Otoño, varano, invierno Amanecer, día y noche Y simplemente estaba pensando ¿Acaso Como son siete cortes Y cada libro se llama Una corte de Y esta hace referencia A la corte de primavera No sé qué hace referencia A los títulos de los demás Pero ¿Significa que habrán Siete libros En la serie? No lo sé Es lo que me vino Lo primero que me vino a la mente Cuando leí esta página Donde empiezan a Explicar lo de las cortes Cuántas son y todo Entonces No lo sé Estoy equivocada Tiene que ver algo Por ejemplo Hay uno que es De hielo y no sé qué Entonces supongo que eso Se relaciona con la corte de invierno Aunque puede que Lo que viene dentro de ahí No esté situado solamente En corte de invierno No tengo idea No los he leído Después sacaré mis conclusiones Pero Esa es una suposición Que yo saqué Ok, hablemos de este momento Capítulo 17 Página 174 Es la razón por la que Empecé a grabar este video La de El inmortal de la corte de invierno Cuando se está muriendo Y dice Mis alas Me quito mis alas Mis alas Este momento me desgarró Y me puse a llorar Incontrolablemente ¿Y saben por qué más que nada? Porque en ese momento Yo estaba haciendo cosas Y lo estaba escuchando En mi audiolibro Y justo ya me estaba Desocupando Y tenía el libro Porque quería ver En qué parte iba Entonces tenía el libro abierto Ya me estaba sentando Y lo estaba escuchando Y llega esta parte Donde dice Porque le preguntan a Feira Que ¿Por qué se quedó con él? Y le dio esperanza Y le decía Que todo iba a estar bien Al inmortal que estaba muriendo Que le arrancaron sus alas Entonces Ella dice Porque yo no me querría morir sola Porque me gustaría Que alguien me sostuviera la mano Hasta el final Y un rato más después Eso es algo que todo el mundo merece Inmortales y humanos Y le tuve que poner pausa Y ponerme a llorar Porque Para empezar Fue tan triste Que lo estaba escuchando Y La que estaba narrando El audiolibro Cada vez que hay diálogo Como que lo interpreta Como si lo estuviera diciendo Este personaje Entonces decía así como Mis alas Mis alas Entonces me llegaba más al corazón Y páginas y páginas Seguía diciendo eso Mis alas Mis alas Y después Feira dice esto Y yo no lo pude controlar Entonces Esto me dolió muchísimo Porque Por la pérdida de un familiar Que para muchos que Ya estaban aquí Desde antes Saben cómo falleció Mi abuelo Hace unos años Por COVID Entonces Él falleció En los primeros meses de COVID Cuando no se sabía mucho de COVID Y No tuvo la ayuda Adecuada Porque no se sabía nada Entonces No tuvo el tratamiento Que debía de ser Así que se la pasó Dos semanas encerrado Hospitalizado Y prácticamente Falleció Solo Durante esas dos semanas No podía entrar nadie Con él Entonces Esta parte me recordó Mucho a él Y me estruzó Completamente Entonces Aquí le puse mi tab De un gris Que fue lo emocional Y creo que fue el único gris Claro que le puse El único momento así Emocional Triste Y Qué pesado Fue muy pesado No sé cómo se le ocurrió A Sara escribir esto No tuvo piedad de mí Pero Sí Gracias a eso Fue que decidí Grabar este video Porque no podía creer El sentimiento que me daba Una de las partes Que me impactó mucho Fue La historia Detrás de Lucian Y Su ojo Y Que su padre Haya matado A su novia Y todo eso Yo me quedé En shock Completamente Pobre chico Realmente me gusta Cómo Durante el libro Al principio Se ve como muy Arrogante Y desinteresado Por Feira Y así Pero después Conforme va pasando El tiempo Realmente Se va convirtiendo Como en un amigo Y un aliado De Feira Entonces Eso me parece Muy muy padre El desarrollo del personaje Y también entender El por qué No porque es así Porque no tiene una excusa Para ser así O No yo creo que simplemente Como que no tenía confianza Porque realmente No es una mala persona Entonces Si saber de su historia Me choqueó muchísimo Ok y ahora vamos a centrarnos Un poco en la parte De romance Página 211 Donde está terminando Ese capítulo Dice De pie frente a mí Estaba el hombre Más hermoso Que había visto en mi vida Yo en shock total Porque sabía Que no era Tamlin Porque Tamlin no estaba ahí Y estoy muy agradecida De no haber adivinado Quién era Jamás me lo hubiera imaginado Después viene En otro capítulo Hasta La página 261 Donde dice Y después apareció él Sin máscara Como el Ator Él pertenecía a otra corte Pertenecía a otro Y peor que eso Yo ya lo conocía Me había salvado De esos tres inmortales En la noche de los fuegos Y dije No puede ser posible Ya fue Adiós Tamlin Cuando Una página Dos, tres páginas antes Ella había dicho Dejé que el alma Se me abriera por dentro La dejé crecer Con cada movimiento De los labios de Tamlin Con cada roce De su lengua Contra la mía Las lágrimas me ardieron Bajo los ojos cerrados Era el momento Más feliz de mi vida Yo hasta le puse Corazoncitos Y estrellitas Y que no sé qué Porque dijo Que era el momento Más hermoso de su vida Dos páginas después Aparece Rizan Ya con su Identidad revelada Y vale que eso todo Bueno cuando antes Ya había dicho ella Que le había gustado O sea para ella Era el más hermoso Entonces Yo estaba muy confundida Pero después Como ya me había Espoileado Entonces ya suponía cosas Lo que me choqueó Es que Tamlin le haya dicho Te amo Y yo What? Después entendí Por qué cuando explicaron Lo de la maldición Y todo Y por un momento Creí que entonces Tamlin no la amaba De verdad Porque entonces Todo era Por eso le dijo Tantas veces te amo Para que ella le dijera Te amo Como que no confiaba En que los sentimientos De Tamlin Hacia Feira Fueran reales No sé Porque como que Se me fue de la mente Esa parte En la que Si Tamlin dejó Que se regresara Y todo a su casa Pero como que La omití de mi mente Y siempre me quedé Con esto de Tamlin siempre Quiso que ella Dijera te amo Para librarlos De la maldición Y eso Entonces Como que no Sentía Que los sentimientos De Tamlin Fueran 100% reales Y ya después También cuando Se la pasó Todo el tiempo Al lado de Amaranza Sin voltear A ver a Feira Y se me hacía Todo muy raro Y dije ¿Y este tipo qué? Me daba como Llama a la espina Y ya sé un poco Por qué En el siguiente libro Que ni he leído Pero ya me he spoileado Un buen Entonces realmente Siento que no Salgo como Team Tamlin De este libro Pero tampoco Soy Team Rizant Porque O Rizant No sé cómo se pronuncia Todavía Cuando lo introdujeron Al libro No estaba escuchando La videolibro Así que no escuché La pronunciación Entonces No sé Supongo que después Voy a ser Team Riz Pero ahorita no sé Soy Team Feira Aunque sí me gustó Mucho toda esa parte De enamoramiento Los capítulos Spicy Se me hicieron Bien escritos Porque No sentí como Que se viera muy forzado Así como De la nada ya Se están besando O está pasando Algo de acción Y así No Entonces Como que me gustó La forma en que Estaba escalonando Poco a poco El romance Pero ahorita que estoy Viendo mis tabs Sí estoy viendo Algunos red flags De Tamlin Así de que Yo te quiero aquí segura En mi casa Y que no sé qué Tú estés pintando Y bla 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 Casi casi le dice Te quiero solo para mí Y aquí encerrada Entonces Tamlin Un poco de red flags Supongo que veremos Más red flags Después Otra parte que anoté Que también me dejó En shock Fue Cuando dice Rizan Dice Y Feira No me gusta que toqueten Lo que me pertenece Y yo así de disculpa Todos creen que Feira les pertenece Entonces Eso se puede interpretar Como algo seductor Pero No se refería a eso Entonces No lo sé Un momento que sí Se me hizo de la nada Es cuando De repente Tamlin y Feira Se ponen a fajonear Detrás de La fiesta Y es como Dude No le habías hablado a ella En días Y de repente Ya están fajoneando Ahí afuera Y ¿Qué? Yo dije ¿Qué está pasando? ¿Por? Ok Y ya como al final Cuando revelan Quién era la última persona Que Tenía que matar Feira Yo siempre pensé Que iba a ser Lucian Porque Tamlin pues estaba ahí Dije No hay forma Por eso pues si era Tamlin Pero yo Todo el tiempo Tuve pavor Yo creo que tenía más miedo Que fuera Lucian Porque no sé Qué iba a pasar Siento que Hubiera sido Completamente diferente A todos Si hubiera sido Lucian Entonces bueno Estoy feliz que haya sido Tamlin Ahora lo que no tengo idea Es que venga Sé Algunas cosas que pasan Pero en cuanto al mundo Alrededor ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una guerra? ¿Va a haber algo? ¿Todavía siguen? Es lo que no me acuerdo Del final ¿Todavía siguen amenazados De algo? Creo que sí ¿No? O creo que O querían amenazar A los mortales Pero era este rey Es lo que no me acuerdo Como que no me interesaba Tanto esa parte Y no la capté mucho Pero supongo que Me lo refrescarán En el siguiente libro Si es que pasa algo Relacionado con la política Y el mundo Y eso En cuanto al romance Y así Obviamente van a haber actualizaciones Y ya sé por dónde va La cosa Pero estoy muy intricada Por saber por qué Entonces Sí Algo que estoy muy feliz Es que la villana Haya muerto en este libro Y que no sea arrastrada Hacia el siguiente Porque no hubiera soportado Realmente No me interesaba tanto Lo de las pruebas Yo quería que ya Acabaran la primera Yo quería saber Qué pasaba Ya El final Dame el final Ya Pero en mi cabeza Me lo imaginaba muy cool Entonces puedo visualizar Todo esto Como en una serie De televisión Que sí va a estar Entonces estoy muy intrigada Por ver todas estas escenas Si se siente como una película Así como la guerra final Y que no sé qué Me gustó mucho eso A pesar de que Me lo quería saltar Estuvo muy cool Y no puedo esperar Por verla en televisión también Me gustaría Sacar de mi cabeza Este mundo Y verlo En pantalla Y eso Porque estoy fascinada Algo que no me gustó De mi libro Es que no trae mapa Estoy muy molesta No trae mapa Entonces tuve que buscar En Google Cómo era el mapa No hay mapa aquí Y yo me lo imaginé En mi cabeza Y nada que ver Cómo es el mapa Entonces Sí Ya quiero ver El mundo En realidad Estoy muy feliz Y emocionada Por continuar Esta saga La quiero terminar Lo más pronto posible Porque ya no me quiero Spoilear Me choca que En TikTok Me salen Cada spoiler Cada fan edit Y trailers De los libros Y así Entonces Ya No me quiero spoilear Lo único que sí Me pasaba mucho Gracias a TikTok Es que Mientras leía el libro Siempre tenía en mi cabeza Esta canción Que está muy viral En TikTok Que hizo un artista Se llama Luminary Y está súper padre Y todo el rato Que estaba leyendo La reproducí en mi cabeza Entonces ojalá Esa fuera la canción Del tema principal De la serie En televisión Pero No lo creo Pero bueno Cinco estrellas Este libro Me encantó En cuanto me lleguen Los demás Los voy a leer Y pues nada Díganme si quieren Que haga un Blog de lectura Así como este De ya sea el siguiente libro De esta saga O otra saga Que quieran De fantasía Por ejemplo Tengo Alas de sangre Que lo compré Hace unos días Pero no lo empecé Porque decidí empezar este Así que podría ser Alas de sangre Como el primero De cada serie Puede ser Y ya la continuación Que sea metido En otros blogs No lo sé Y bueno Espero te haya gustado Mucho este video Dale like Para que si yo sepa Que te gustaron Estos blogs de lectura Y pues nada Muchísimas gracias Por este video Y nos vemos En el siguiente Adiós